putitos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal si un vídeo un miércoles entre semana y no se acostumbren pero ya sabe que de vez en cuando me gusta subirlo y en este caso señores ya sé que la gran mayoría de la gente que sigue el canal está aquí por las run largas entre comillas que nos pegamos y las aventuritas que vivimos en day z pero también gente hay que abrir un poquito el abanico y hay gente que no le gusta la run tan larga por eso me gustaría subir por lo menos uno o dos vídeos al mes de mejores momentos donde sea digamos una recopilación de lo que ha pasado en varios directos varios vídeos y etcétera 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 quiero dejar claro que saldrán algunas bajas que si salen los vídeos de youtube otra baja de run que no he subido porque a lo mejor la run no es que sea tan entretenida y solamente hayan un par de bajitas una o dos y aprovecho y todo ese contenido que no subo a youtube o tampoco se ve en los directos de twitch pues digamos que lo resumo y lo subo aquí yo creo que puede estar bastante bien y así se puede llegar un poquito más a un público más variado por lo tanto hoy no tengo muchas cosas de la que hablar hoy no es resumen al principio del vídeo no tengo señores nada que decirles ya que simplemente es un mejores momento lo único que como siempre digo ya saben que abajo tienen todas mis redes sociales por si me quiere seguir en twitch ahora un poquito conmigo en directo entrar en disco porque subimos toda la información de diseta puede buscar player hablar conmigo lo que quieras y como siempre señores un like y un comentario putos me ayuda una barbaridad ustedes no se imaginan cuánto así que nada más esto es todo lo estoy acostumbrado a hablar tan poco así que repito no se acostumbren lo que siempre digo señores tu opinión me es súper importante si te gustan este tipo de vídeos si te gustan el otro que te ha parecido que sí que no ya saben que abajo puedes dejar los comentarios con esto me despido rápido y furioso como quien dice no señores espero que les guste muchísimo y nos vemos el domingo con el próximo vídeo vale venga vamos a mejores momentos que saco no stop it stop it venga gilipollas tu puta casa retrasado ayulearme a mí a mí que me he comido un flech de pibas y todo a mí o ropita aquí hay algo bof bof y tengo huesos saco vale que susto acaban de disparar a la puta gasolinera que puto susto tío su puta madre si 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 acaban de disparar a la gasolinera voy a ponerme esto ahí está lo ves toma se la llevas puesta quieres otra venga corre creo que voy a por él eh se la llevo puesta a ver si no tiene un compa un corte tiene que tener eh está ahí dentro metido venga a lloparla a lloparla necesito saber si está tumbado bueno habrá muerto por la explosión más muerto que muertín con un payo no no hostia si está muerto sabía yo hijo de puta mira por mí eh está por fuera no ahora pinga sumale vale retraso un poco quiero que me pierda de vista sonó fuerte sonó fuerte y automática eh tiene una bala dos balas a jajajaja a a lobi venga retrasado dámela acá anda una acá 101 tío es que terrible tío casquito pero a donde ibas Julián a donde ibas Julián Esto es zombie ahora No es el momento Capitán Dios Y me cortas Que manda huevos Cúrate ya Están ahí Si soy listo Está justo ahí Ahí van los zombies Vamos a ver para donde corren Uno al suelo No puedo rematarlo No te puedo tirar la granada Voy a moverme Ese hijo de puta está vivo No lo veo Hostia hay un tío aquí disparando Hostia hay un tío Esto me he contado a zombie muerto Que me han looteado Tiene una lata de... Lo maté Oh mira me disparó ¿Dónde está? Lo veo Hijo de puta Me tengo que acercar Tengo escopeta Muerto Vale Hay que quitar un huevo Le está mojado Es que no tengo también Un mini sprint Vale aquí viene otro A ver es que hay alguien dentro aquí Tío Yo como si nada La polla Te tumbaron Me dispararon Me dispararon Te tumbaron No joder Sí de espaldas Ya me espaldas Viviendo para ti De espaldas ¿Estás tumbado? Vale Voy De espaldas Me mataron de espaldas Lo tienes justo en la esquina Que te están pegando con el zombie Ahí Recto Vale Creo que lo vi Tuyo Joder Que no me pude acender Tío Puta No ¿Dónde está? Ahí Tiene esta Sabe que No sé si sabe que vas conmigo Está por ahí La cosa es que no sé Donde caíste tú tampoco Justo en la esquina Que había un hueco en el mur Que te estabas pegando con un zombie Y estaba yo yendo recto hacia ti Me mató justo de espaldas Esto es lo que vi pasar No eras tú No era el tío A ver Ese es más de uno Imagínate ¿Lo fui yo recargado? Fui yo Uno muerto Dos muertos 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 Para el lobby Para el lobby Para el lobby Loco Ustedes me escucharon Me escucharon Hay otro Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguro Vale, ya está Muerto Hijo de puta Sí Estaba escuchando Recargar, tío Tengo unas ventanas Le voy a dar, ¿eh? Vale, he tocado Voy a intentar coger mejor posición desde la ventana de aquí Puto, si están abajo Ustedes creen que me dé A ver, es que colar una granadita por la ventana de arriba Que baje Cuidado, ¿eh? Voy a intentar acercarme muy, muy despacio Desanillo ya, ¿eh? Para que no me escuchen Tiro granada Arriba, porfa No sé si la metí, creo que no Sí, 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 la colaste, la colaste Está dentro, está dentro, está dentro Lo veo, se mueven, se mueven Están vivos, están dentro Están abajo, en la planta de abajo, ¿eh? La granada coló, ¿eh? Sí, arriba, sí Esa gente tiene que salir, puto Tranquilidad Están en la habitación de atrás, creo, ¿eh? O de bajo escalera, ahora Voy a subirme al arma 3 Pero al balconcito, ¿eh? Sí, entonces no sería mala abrir y tirarle granada Pero no tan al fondo, sino ¿sabes? Un poquito más adelante Para que si rusean se la coman igual, ¿sabes? ¿Y si están ahí al lado de la puerta y no al fondo? Operación No, yo por si queríamos jugar paciente Pero si vas ahí yo tengo buena posición aquí, ¿eh? En el arma 3 Dompa, ¿tienes posición para disparar? ¿Qué vamos a abrir? Yo tengo buena posición para disparar, ¿eh? Comando 0 Tengo posición de ventana abajo, ventana arriba Y hueco de escalera, ¿vale? Si suben son míos Venga Dale Abre y vétete hacia nosotros, mano No hacia allá, porque hacia allá no te puedo cubrir Vale Hacia allá es, hacia mi derecha Hacia nuestra montaña, por donde vinimos Por donde está Dompa y donde estoy yo Donde tú tiraste la granada, imagínate Exacto, exacto O sea, esa parte hacia atrás que tienes escombro también Yo ahí te puedo cubrir Vale, te voy a llegar Dale ¿Tienes hambre uno de ellos? Dale No han salido, ¿eh? Están aquí, en la del fondo Ni salen ni asoman, ¿eh? Vale, están tirando granadas Cuidado, cuidado Le están yendo los zombies, es lo bueno Sí, están entrando zombies Oye, ¿alguien puede vigilar la ventana de arriba? Que yo estoy picando puertas Estoy picando por donde tú estabas Mira las de arriba, Dompa, por favor Las de arriba, sí Vale Las de arriba sobre todo Por si me piquean, ¿eh? Vale Sí, la de arriba la tiene Dompa, ¿eh? Una asoman Tengo las dos Vale, voy a puerta principal Tuyo, ¿eh? Mira si puedes colar una por arriba primero, Manu En la ventana de arriba Es que arriba no están, puto, ya Vale, pero si cae por el hueco a escalera Sí, eso sí, es que si cae por el hueco Cuidado, Manu Ventana, Dompa, importante Tengo Está vivo todavía Está vivo Ahí viene Vale Sigue vivo No asoman, ¿eh? Sigue vivo, ¿eh? Bueno, puto Buenísima Está vivo, está vivo Está vivo, está vivo Vale ¡Epa! Otro Uno tumbado, ¿eh? Tú lo... Pero, ¿estás bien tú? No, estoy desmayado yo Espérate, cabrón Estoy desmayado, estoy desmayado ¿Hay uno muerto o desmayado? Vale Vale, salte, Manu Te mataron al final, ¿no? Sí, sí, yo estoy muerto Hay uno muerto o desmayado Vale Tengo ventana principal Tiene una bala Tiene una bala Tiene otra bala Tiene más bala Tiene más bala Vale Vale ¿Dónde estás tú? ¿Ese quién es? ¿Ese hijo de puta? Pero avísame Pero cabrón ¿Pero para qué entras así? Tiene que estaba en la puerta, maricón Pero hijo de puta ¿No ves que yo tengo el tiro? Es que te acaba de exponer por la puta cara Muerto ¿Estás muerto? No sé si hay otro, ¿eh? Son dos Vale, no Uno está muerto ¿Y tú no mataste a nadie, Manu? Es que tiré a uno al suelo Entonces, si no se ha levantado Está muerto Perdón Pa' puto A veces ¿Eres un puto ansias, cabrón? Vale Hay dos Tres Vale, no Eran tres, ¿eh? ¿Estás muerto? Sí Eran tres ¡Qué grande, hermano! Vale, el cabrón Sigo avanzando Te veo Paso, lo veo, lo veo Enfrente, lo veo enfrente Son dos Ah, pero son tres Bambi Acá de altura Ah, sí, lo veo De Bambi, de Bambi nada Uno no, vale Lo vi Buena Muerto Los de arriba Sí están Bambi Cuidado que va por el arma Deja que se acerque, ¿eh? Muerto Le repartí la pierna Lo remato No le dices ¿Qué dices tú? Se mueve, se mueve Muerto Queda el otro, ¿eh? Está en el árbol Muerto Tío, no le he dado ni una Con la puta SKS Creo que una, pero Killer, revisa Porque tienes Tienes balas Tienes balas trazadoras, ¿eh? Yo tengo para darte Que no sean trazadoras, me parece Espera, ahora reviso Vale, grande No podía hacer nada Aquí traeron El otro se fue corriendo El otro está por aquí Porque vino realmente, ¿eh? ¿Me estoy escuchando? Sí Veo un Bambi, tío Vale, lo veo Muerto Muerto ¿El de Kiri? Los dos, sí Se levantó el puto Bambi Había otro, Bambi ¿Otro no? Qué puta casa, cabrón Serían de los de antes ¿Vas a ir? Aquí Eso, normal Vea que te espero Esto no tiene salida, ¿no? No Hermano, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Déjenme un puto segundo, por favor Hay un pavo de comisaría Se acaba de comer un pavo de la trampa de oso Sí, sí, sí Está tosiendo ¿Sabes qué pasa? Que Puedo tener yo horas de perder Si entro y está arrinconado Me mata y sale coronado Si no tiene Si tiene algo, ¿sabes? Una escopetilla o algo que me haga daño Ya sabe que estoy aquí Se va a quedar ahí campeando todo el rato Creo que sí ¿Cuánto tiempo te voy a recuperar la pierna? 20 minutos Si tiene hueso, 20 No me acuerdo cuánto era 20 minutillos Más o menos Si no tiene Si no tiene Palo Qué tirito más tonto Acabo de fallar, la verdad Iba armadito Saben que quiero El antipuñaladas que tenía el El policía, tío Qué pena Es que ya se va a quedar ahí Ustedes saben, ¿no? Fíjate, tío Tengo todas las temperaturas Así voy para allá Pero quizás Míralo ¿Dónde estás, puto? Se muerto un poquito No sé qué hacer, puto Correcto, está la trampa Así Afirmativo No es mala esa Están las escaleras Todos yapados, tío Vamos a intentarlo, señores Si morir no nos vamos a hacer La dos No hay ningún problema Vamos a que se pone nervioso ¿Puedo ayudarte? Hola, ¿puedo ayudarte? Sí ¿Dónde está el supermercado, hombre? ¿Esto debería ser? ¿Qué te dijo? Está ahí arriba, eh En la esquina superior No te vayas aquí No te vayas aquí, te voy a ponerlo No la puso el senor más Curaría que está arriba Tienes copetita Te la hicieron en tres de francés Vamos para arriba Hola Hola Tengo un AK-47 Con el full mag, me dejo Oh Tenga, retrasado Voy a cerrar todo Bueno, el amaguito no falla, eh El amaguito no falla, hermano No Puta lluvia Mira Oh, tenemos un tío Claro, pero para verlo, hermano Tenemos un pavito Voy, eh Sí, es verdad que voy a querer bordear un poco Tengo que tener cuidado atrás Mañana voy a mirar el PC Y eso, ¿nana? ¿Va a comprar un ordenadorcito? ¡Diablo! Salió para el otro, ¿verdad? No tengo prisa, tío La cosa es verlo, loco Tengo agujero por ahí ¿Puedo pasar por abajo? No, pero puedo pasar por ahí por derecho A ver si no me ve él ni otro La entrada está por ahí ¿No hay roto aquí? Me cago en su puta madre Al final me van a ver Uh, si me puedo subir ahí lo puedo esperar, eh Pero claro, cruzar Me puede ver él, eh No estoy yo muy seguro aquí, tío Lo escucho o veo algo El zombie Mira, lo acabo de ver No veo aquí ¿Dónde te veo, puto? ¿Está ahí? A ver si cruza Si cruza lo puedo dar, eh Me van a matar, eh Por detrás Por detrás Muerto Brazalete azul, eh Puede haber otro Bueno Muerto a priori No le di cabeza No le di cabeza Me parece No vi bien si tenía jaleco No, voy a cambiar de posición No, no, no Muerto, sí Mi 16 Le di en el pechito Lo maté porque no tenía nada ¿Mosín recortado? ¿Pero qué coño está haciendo las... Oh, mira que bien me viene esto Sí, en los otros nada Uh Lo tengo Vale, tengo un pavito Se va a meter en el matrejo Podría haber disparado, eh Ahí va Le di en la cabeza Cayó muerto, eh Hostia, chaval Que cayó muerto, tú Voy a pegar otro tiro Para confirmar Como tengo silenciado Lo tengo bien, eh ¡Hostia, tú! Pobrecito, loco ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Oh! Discar ¿Hola? ¡Oh, oh, oh! ¡Poleguita! ¡Mira, tío! No puede ser que... Sí, sí, sí La comisaría está por aquí ¡Hostia, te dieron! No me lo creo ¿Me poder escapar? Me la juego, eh Me la juego, me van a matar Tremendo tiracodo No podemos llevar Si Richie no da una potabilizadora Pues se viene y hace Lo que resta con nosotros Claro, pero es que los chicos También quieren hacer lore Y encontrarlo ahora Un poco ¡Hostia! ¡No! Me mato Me la hizo el puto juego, tío Increíble, loco Se me bugueó en las escaleras, cabrón ¡Qué pasada! Yo digo, me soltó raro, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!